antes de comenzar te invitamos a que te suscribas a nuestro canal es muy sencillo sólo hay que darle clic en el botoncito rojo que aparece abajo de tu pantalla de esta manera nos apoyas para poderte seguir trayendo más contenido a este canal activa la campanita para que no te pierdas ninguna notificación de nuestros vídeos hola qué tal amigos de canal juega pepito bienvenidos un nuevo vídeo en esta ocasión traemos un gameplay de este juego llamado garfield kart furios racing el juego pinta bastante chido tiene la opción de jugarlo en solitario o también tiene la opción de jugarlo en línea y también tiene otra opción para jugarlo en multijugador local a pantalla dividida tiene varias opciones de juego vamos a jugarlo de momento en solitario para adentrarnos en este juego y ver qué tan chido está de gráficos está genial aquí están las opciones que les comento vamos a jugarlo aquí un jugador vamos a probar gran premio bueno primero vamos a empezar con carrera única para ver cómo va para la hazaña por supuesto vamos a escoger garfield voy a jugar con un mando logitech un mando conectado a mi pc vía usb no hice nada de configuración extrema y cosas raras solamente descargue la app de logitech e instale el juego y inmediatamente me reconoció el mando vamos a jugar gran premio copa lasaña confirmamos igual a carfield los gráficos están bastante aceptables en el último porque en último y no agarro nada hasta un lado no todo pero pues alopepey y ahí se venía para mí quién viene atrás toma y no le pegue Nadie otra vez Tramposo ¡Ándale! 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 ¡Ven! ¡Mira! ¡Es Atún! ¡Es Atún Garfield! Dejalo aquí ¡Vuelta tres! ¡Vamos! 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 ¡Bien Pepeyín! ¡Vamos Racing! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡El canalla! Ay, hay alguien aquí de repos Ay Malura Yuhuu Quedamos en primerisimisimo lugar Confirmamos Arlen en segundo y John en tercero Ah, empataron Iguales Vamos a la siguiente pista Dunas Perrunas Ojo En primerisimisimisimo lugar Como ven Pepeito Rayshin Ay, me he salido de la pista Bien, viene atrás Toma esto Ay, si lo esquivó Y viene atrás Eh, no, lo puedo esquivar No, traía turbo Hasta un lado Hasta un lado Que ahí voy yo Otra vez Tuta ta 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 Ahí Montoneros Y vamos en segundo Última vuelta Cerca la bala Choca choca con eso Ándale Y toma esto Para que te remates Pepe Jim Ay Ándale, ándale Jajajaja Ay, bubuda Mi gusto del campano, tío Pepe Segundo primer lugar Y segunda carrera Confirmamos Garfield Es number one Garfield Garfield Pepe Jim Pues las pistas están bastante chidas Vroom, 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 vroom Arriburto, arriburto Tuta ta 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 pipi 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 vamos a llegar al primer lugar de este paseo de pepe y vamos vamos papellen vamos muy muy adelante y luego aquí para dónde es segunda vuelta turbo máximo potencia ¿Es el Kergs? ¡Ay! Caracolones y recontra cáspitas ¡Excelente, Pepín! ¡Vamos muy, muy bien! ¡Vamos muy bien! Los técnicos en pits, por favor, no me interrumpan, déjenme correr Dejen dedicarme a manejar Ahora, vámonos para acá arriba ¡Ay! ¡Jude la jizurea! ¡Súper turbo! ¡No, no viene nadie! ¡Vamos en solitario! ¡Vamos en solitario! ¡Que vayas a empezar a fallar! ¡Hombre! ¡Vamos pero lejísimos! ¡No está truqueado el motor! Lo puede revisar la FIA para que no vaya a pensar que tengo el motor con tracalas o cosas así raras Todo está bajo el reglamento de la FIA Otro se lo dejo ahí de regalito ¡Primer lugar, Pepín! ¡Ah! ¡Y hasta qué horas! ¡Confirmamos! John y Liz Segundo y tercero Siguiente carrera Ajetreo Urbano Esto Obviamente partimos en primer lugar Bueno, no tuvimos un buen arranque, pero eso no es problema Toma 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 ¿Qué hizo eso? Toma ¡Ay mamachita! ¡Va! ¿Eso qué? Ya empezamos mal Pepe y Gin Ahorita no reponemos Ahorita no reponemos Ay jodala Ay Primer vuelta Vamos en tercerisimisimo lugar Vamos Pepe y Gin Tú puedes No hola Es el que quería hacer trampa Quítate Que yo voy ahí Ay mamachita Vamos a primer lugar No empieces No empieces Ay tercera y última vuelta Hijo de la jujuria Hay una Quítate bebé Porque si te avientan cosas Va a valer mayas Tú puedes Tú puedes Máximo poder Ay mamachita Ay me pasó Rosando la peluna Apenitas Copa Tu card será más reactivo Así que no te duermas Excelente Bueno amigos Pues vamos a dejarle aquí En este primer gameplay De un juegazo Llamado Garfield Card Furious Racing El juego Como vieron Está bastante chido Bastante entretenido Espero que les haya gustado Este video Si les gustó Ya saben que pueden Darle manita arriba O like Compártanlo Suscríbanse al canal Suscribirse totalmente gratis Síganme en mis redes sociales De Facebook Twitter e Instagram Como Juega Pepito No me voy sin antes Pedirles que si gustan Y pueden apoyarme En la tienda de Fortnite Lo hagan con mi código De creador Juega Pepito De esta manera Nos ayudan bastante Y se los vamos a agradecer Infinitamente Nos vemos En un próximo gameplay Hasta pronto Tum, 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 tum Tum, 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 tum Tan, tum, tum Gracias por ver el video.